Hola, hola, un nuevo lunes, gracias por estar aquí. En estos días escuchaba una frase que me gustó mucho, me pareció muy interesante y muy diciente, alrededor que frente a las crisis, algunos deciden llorar, otros deciden hacer pañuelos. Claramente cuando estamos en situaciones difíciles, a veces llorar es un consuelo, a veces llorar permite desahogarse, a veces es manejar como todas las emociones acumuladas, a veces es una manera como de aliviar toda la tensión, aclarar la mente, como para poder pensar, o sea, se puede volver terapéutico. Hasta ahí vamos bien, pero cuando se nos pega la aguja de solo llorar, alrededor ya no solamente de llorar, sino lo que quiero decir es llorar en el sentido de quedarnos en la queja, en el no hay solución, en qué terrible me tocó lo más duro y en ponernos a veces como en un papel de víctima, hace pues que nos quedemos como atascados y que no demos pasos a buscar caminos, a buscar alternativas, a enfrentar los desafíos, que nos quedemos como con la sensación de eso y el más de malas y no hay nada que hacer y entonces no generamos pues esa búsqueda de alternativas que es entonces el de buscar hacer pañuelos, que es enfocarse en soluciones, en tomar medidas, en actuar, en ver cómo manejar la adversidad. Claramente no siempre hay soluciones, pero también a veces pues es el proceso de buscar adaptarse y aceptar la situación y no quedarse solo en la sensación de no hay nada bueno que pueda pasar o yo soy de malas y ya terrible todo lo que me sucede, si no se puede solucionar o no hay un camino, pues es aprender a adaptarse a esa situación. Entonces hacer pañuelos también es esa búsqueda de maneras de superar el obstáculo, de aprender de la experiencia. Entonces tenemos que ser muy atentos a de qué manera estamos enfrentando nuestra vida desde las situaciones más chiquitas, cotidianas, que llamé a alguien y no me contestó desde que iba a comprar algo y no lo encontré o no tenía el dinero para, hasta las cosas graves, una enfermedad, la pérdida de alguien, los temas laborales, los conflictos con las personas, todas estas situaciones tenemos que buscar cómo enfocarlas y cómo encontrar la manera de elaborar una situación para enfrentar sin quedarnos en la queja, en el dolor, en la sensación de todo es terrible, ¿cierto? Teniendo en cuenta que cada uno de nosotros procesa las emociones de una manera diferente, cada uno de nosotros tiene respuestas diferentes, pero lo importante es movernos, no quedarnos como atascados. Lo importante es encontrar un equilibrio para que cada uno pueda llevar las dificultades de la mejor manera posible. Incluso a veces el equilibrio entre llorar, que permite liberarse para poder pasar a la acción y ser más proactivo y ser comprensivos con nosotros mismos, con los demás y respetando pues las situaciones a los otros, las formas en que los demás se enfrentan, las adversidades, pero también moviéndonos y buscando no quedarnos, como decía hace unos minutos, como regodeándonos en ser víctimas y en el dolor. Cada uno de nosotros entonces tiene sus propias estrategias y cada uno también las puede ir mejorando, puliendo y ampliando en el universo de cómo ir respondiendo cada vez mejor y cada vez de una manera más abierta, comprensiva, más asertiva cada respuesta. Espero pues que en la semana tengas muchas actitudes de hacer pañuelos, de dar soluciones, de hacer movimiento, de buscar alternativas o de buscar a parte. Que vivas en mucha armonía y nos estaremos contactando el próximo lunes. Un abrazo.